Erika, ustedes perdieron el recurso de amparo ayer en la Corte de Apelaciones en Valparaíso. Es decir, en esta instancia la Corte le estaría dando la razón al papá, que quiere ver a la hija. ¿Cómo se siente usted, la mamá, cómo se sienten ustedes como familia? Desfraudado de la justicia. En realidad teníamos harta fe porque todos los medios de comunicación nos apoyaron un montón. Nosotros hemos sido siempre transparentes, la niña ha decidido por ella misma. Y nos están dañando como núcleo familiar, nos están tratando de sacar de nuestro hogar a mi hija. ¿Y qué van a hacer ustedes ante esta resolución de la Corte de Apelaciones? Hoy día se presentó, el abogado presentó una apelación en la Corte Suprema. O sea, ahora ya nos trasladamos a la capital para ver el problema. Erika, ¿por qué ustedes han manifestado esta posición tan dura frente al padre que quiere ver a su hija? Nosotros siempre vamos a proteger los derechos de mi hija, lo digo por mí, por mi pareja. Porque en realidad, y toda mi familia me respalda también en lo mismo, que es ella la que decide. Ella tiene 10 años, es inteligente, tiene una edad suficiente como para entender lo que está pasando y elegir lo que ella quiere. Y ella sabe lo que es bueno y malo, entonces no puede ser forzada. Al margen de querer elegir, ¿ustedes tienen algún temor por lo que podría pasar en estas eventuales visitas o en estas salidas del padre con la hija? Es lógico, porque para ella un desconocido se la lleva, se la lleva a las 11 de la mañana a un lugar donde yo no voy a estar, donde no la voy a ver y no voy a saber qué está pasando. Después que ella ha dicho públicamente todas estas cosas y él no ha entendido e insiste en esto y no sé, no ha tomado en cuenta los lamentos de la niña tampoco. Entonces en realidad no sé qué pensar de él, no puedo decir que no tenga miedo, ni ella lo puede decir, ella también tiene miedo, no sabe. Quiero conversar con Catalina. Catalina, ¿por qué tú no quieres ver a tu papá? Porque nunca se ha preocupado de mí y no tiene por qué ahora después de 10 años verme. ¿Tú en alguna oportunidad durante tu infancia, cuando eras chiquitita, ¿tú te recuerdas de haber compartido, de haber salido con tu papá? No, ningún recuerdo. Es decir, tú no... te quiero hacer la pregunta directamente, ¿tú no lo quieres entonces a tu papá? No, no lo quiero. ¿Tú prefieres a tu padrastro en definitiva? ¿Con él? ¿Desde qué? ¿Desde cuándo estás con él? Hace unos 5 años. O sea, cuando tú tenías 4 o 5 años. Sí. ¿Le tienes miedo a tu papá? Miedo porque... sí, miedo porque después que ella le ha escuchado todo esto en los diarios, no sé si después... ¿Quién me dice que no me va a pegar? ¿Por qué le dije eso? Catalina, yo quiero hacerte un par de preguntas más, sin el ánimo de presionarte, porque respeto mucho, mucho a los niños. Y así estoy preguntándote. ¿Existiría la posibilidad de que a ti te hubieran metido ideas en la cabeza? Hay gente que ha dicho eso, tú lo has escuchado, ¿no es verdad? ¿Qué respondes tú ante eso? No, no es verdad, porque mi mamá me dice que ella no quiere que en 20 años más yo le diga por tu culpa no voy a mi papá. No quiere. Catalina, y si la justicia te obliga a ver a tu papá, ¿qué va a pasar? Yo me voy a negar. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. ¿Tú qué le dirías a tu papá en este momento? A tu papá, digamos, de origen, a René Serrano. Que me dejara tranquila, lo único, que me dejara, porque yo ya le he dicho en todo, se lo he dicho a él, se lo puedo decir delante de él, que no quiero, no voy a estar con él, no quiero que él me vea, no. ¿Tú no quieres darle una nueva oportunidad a tu papá? No. ¿Quieres vivir y desarrollarte tranquila con lo que es tu grupo familiar? Sí, yo estoy acostumbrada con mi mamá, con la persona con la que vive mi hermana. ¿Tú le dices papá a...? No. ¿Lo tratas como un buen amigo? Sí.